Chimba, el tour del Ritchie no me cobra Y ese maní fue ese ¿Y por qué te lo llevas ahorita? ¿Ah? ¿Por qué te lo llevas a la estrella ahora? No, tiempo y organización ¿Quién sabe quién estará arriba hasta ahora? No, pasa nada Pero ahora es un lugar turístico Todo sí lo es un lugar turístico Bueno, y se puede andar en muchas partes Prácticamente en todas partes y no te pasa nada Es ahora no te hace la fama